Entre el domingo y la madrugada de este lunes se registraron tres personas fallecidas en accidentes de tránsito. Una de las personas fallecidas fue identificada como K.B. Maynor López, de 20 años de edad, quien falleció al caerse de una canastera de un bus. También en este día, en el sector La Pasadita, kilómetro 141, carretera a Managua, falleció Eddie Omar Fuentes, de 40 años de edad, luego de invadir carril y colisionar con un cabezal. Además, en Chontales, en el municipio Villa Sandino, kilómetro 196. Hoy, 5 de julio, a las 3 de la madrugada, falleció Eric Alice Villa, de 20 años de edad, cuando conducía su motocicleta en estado de ebriedad, en la cual perdió el control e impactó con un objeto fino, por lo que falleció instantáneamente. Según el más reciente Informe de Accidentalidades de Tránsito Nacional, contabiliza 787 colisiones, 17 fallecidos y 34 lesionados, en la última semana. De la especialidad de seguridad de tránsito, informa de los resultados que han ocurrido en los accidentes de tránsito en el período del 28 de junio al 4 de julio, en el cual se contabilizan 787 colisiones con resultado de 17 personas fallecidas y 34 lesionados. En 92 municipios del país no se registran accidentes de tránsito con estas fatalidades. Las víctimas, de acuerdo a estos eventos, se contabilizan 13 conductores, 3 peatones, un pasajero. Las principales causas de ocurrencia de accidentes de tránsito en los fallecidos, 7 por estado de debilidad, 4 por exceso de velocidad, 3 invasión de carril. En la conducción, dado a que siempre seguimos manteniendo que los hechos de accidentes de tránsito donde hay personas muertas, lo que sigue manteniéndose es la conducción en estado de embriaguez. Por lo tanto, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico de vehículos, usar siempre el cinturón de seguridad conductor y pasajero. La no conducción a la embriaguez extrema al momento que anda en ese ejercicio. Peatones en la vía pública, hay que caminar con prudencia, con responsabilidad. También el peatón en muchas ocasiones es atropellado por cruzar la vía en estado de embriaguez. Conductores de motociclistas y ciclistas, siempre usar el casco de protección y charleco reflectivo. A todos los conductores en esta época de lluvia les llamamos a reflexionar, a manejar con prudencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.